Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender los acordes y rasgueo que vamos a utilizar en la canción de Osana de Nathalie Vigini que encuentras en tu repertorio, en tu folleto. Los acordes que vamos a utilizar en esta canción va a ser un mi mayor, un do sostenido menor, fa sostenido menor y solo sostenido menor. Para hacer el rasgueo de esta canción vamos a tocar dos veces abajo, después vamos a hacer un rasgueo rápido de abajo para arriba, se repite arriba y terminamos dos abajo. Una vez más, dos abajo, abajo y arriba, arriba, abajo, abajo. Queda de esta forma. Ese rasgueo lo vamos a utilizar en todos los acordes, en el mismo orden que los aprendimos. Sería de esta forma. 사� forts de montaje, ¿ เท快 passer en toda la canción? Cer Tagescle sospechaje, señal, eliminar videos de la canción con el首нова de a los ná sospechaje, el abajo. El rasgueo que vamos a ver, Los acordes que vamos a utilizar en la parte del coro va a ser un mi, un la mayor, si mayor y dos sostenido menor. Lo vamos a tocar dos veces para abajo en el mi mayor. En el la vamos a tocar una vez abajo, dos arriba y dos abajo. Dos veces abajo, si. Y el mismo rasgueo en dos sostenido menor. Uno abajo, dos arriba y dos abajo. Quedaría de esta forma. Esos son los dos únicos rasgueos que utilizaremos en esta canción. Ahora vamos a tocar los acordes junto con el rasgueo, junto con la pista. Música 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 Música